Estamos reunidos para recordar que hoy hace 58 años nació Mirolava, que nunca se nos olvide su nombre, por favor. Mirolava, por pisarles los caños al diablo. Es un terrorismo valiente y de investigación, de gran compromiso con la verdad, de anunciar la política, corrupción y violaciones a los derechos humanos. El silencio es conflicto. El memoria de Mirolava 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 de Mirolava. En su cumpleaños se las cantamos a ti. Despierta, mi mamá, despierta, contigo despierto yo, celebramos su existencia con mi cristiano. A cada minuto de cada semana, no roban a mi, no roban a mi hermana, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las copas, en mi recorridas, por todas las monas bailando sonora, por las monas cantas, luchando por allá. Por todas las monas, mi mamá, me fijara, estamos sin miedo y sin un justicia. Estamos por cada desaparecida aquí, después de una fuerte nos queremos ir. ¡Suscríbete al canal!